Un aplauso a la diputada Ana María Peña, con nosotros. Bienvenida, diputada. Gracias por aceptar nuestra invitación a Noticias Reales. Gracias. ¿Cómo está todo? ¿Cómo te sientes? ¿Estaba de cumpleaños? ¿Dónde vamos a contar el cumpleaños? Cumpleaños, cumpleaños, feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, 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 feliz. Dice que en Venezuela dura un mes. Cerebrándose el cumpleaños. Deberías de traer esa tradición. ¿Aquí? ¿Cómo se siente diputada? Bueno, pues yo humildemente seguiría hasta el fin de semana. No un mes, pero el fin de semana. Un fin de semana, exacto, exacto. ¿Cómo se siente diputada después de su cumpleaños? Claro está. ¿Y cómo diputada en Santo Domingo Oeste? La vemos muy activa en las redes sociales. Siempre veo su estado. Veo que siempre está preocupada por el municipio, señores. Porque si digo que no, te van a ser mentira. Pero yo siempre veo que la diputada siempre está subiendo cosas de su fundación. Un medicamento, obras sociales, apoyo. Eso está bien con la diputada María Pérez. Eso es noticia real y nosotros decimos la verdad. Y la resaltamos. Y la resaltamos. Sí, muchísimas gracias por esta distinción de invitarme a su programa. Quiero iniciar dándole gracias a la manifestación de cariño de muchas personas que se han tomado la gentileza de saludarnos en esta fecha de cumpleaños. Y desde la oficina legislativa, tal como ustedes han visto a través de nuestras redes, aunque es bueno puntualizar que no publicamos muchas cosas en las redes, porque son a veces cosas muy sensibles, de entregar, por ejemplo, una silla de rueda, un andador, y ese tipo de labor social que nosotros hacemos. Pero sí, como ya todo es 3D, pues nosotros tratamos de hacer llegar algunas de las imágenes de las cosas más importantes y las que nosotros entendemos que se pueden dar a conocer. Diputada, entrando en ese mismo orden, usted nos explica que usted no sube lo más sensible. Le hago esta pregunta porque la mayoría de políticos, hasta un lapicero que vayan a entregar, ellos lo hacen público. ¿Qué es lo que le hace a usted diferente? A usted subir hasta los más pequeños, usted no lo sube. Sí, mira, normalmente nosotros somos proyectos políticos y nosotros tenemos coordinadores. Y a través de los coordinadores a nosotros llegan muchas peticiones. Por ejemplo, nosotros asesoramos y apadrinamos la Fundación Dominicana de Desarrollo Humano Sostenible y a su vez tenemos alianza con otras fundaciones, tal como es la fundación de la doctora Carmen Pereira. Entonces a veces te dicen a ti, hay un adulto mayor que está encamado, que necesita ensure, pamper, y tú a través de los coordinadores puedes llegar de manera personal o hacerle llegar. Porque yo pienso que subir a una imagen de una persona que sea médicamente vulnerable no lo vemos bien. Entonces nosotros filtramos mucho lo que son esos programas sociales que nosotros hacemos a través de la oficina legislativa y de la fundación. No estamos de acuerdo que se expongan personas que a veces por una necesidad o porque falla el sistema tenemos que apoyar lo que tú para decir que estés trabajando tenga que subir unas imágenes tan crudas como a veces nosotros podemos ver. Pero diputada, diputada, hay que felicitarla, hay que felicitarla, ¿eh? Porque es diferente, lo está haciendo diferente. Sí, 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 vamos a felicitarla, lo ha hecho diferente. Necesitamos de eso, sí. Se queda con la diputada. Diputada, el rol suyo en la Cámara de Diputada para que el municipio sepa cuál es, cuál es la causa que el tema defiende vigilando a favor del municipio y también a favor del país. Mira, desde la Cámara de Diputados nosotros estamos siendo parte de tres comisiones. Cada diputado tiene la libertad de mínimo tres comisiones, puede participar en otras. Y nosotros estamos, por ejemplo, en la Comisión de Equidad de Género, también estamos en la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia y en la Comisión de Cultura. Y desde esas tres comisiones nosotros hemos apoyado y hemos trabajado proyectos muy sensibles. Por ejemplo, en el día de hoy nosotros pudimos conocer un proyecto de ley que ha sonado mucho en estos días y es el proyecto de ley que viene a apoyar, a facilitarle muchas cosas a las familias que tienen niños con espectro autista. Entonces nosotros, mediante una comisión especial, participamos en varias comisiones y nosotros hoy pudimos aprobar, no la ley posible como queríamos, porque hay muchas cosas que nosotros... Pero sí la ley que pudimos consensuar entre todos los sectores, porque es una ley muy humana. Pero a través también de la Comisión de Equidad de Género, nosotros hemos trabajado en muchos proyectos que vienen a defender la posición de la mujer, porque es una realidad que nosotros tristemente estamos viviendo y nosotros nos despertamos y cuando estamos chequeando las redes, las noticias, ya no es novedad que maten a una mujer y el homicida se mate. O sea, y nosotros estamos tratando de fortalecer las leyes, revisando las leyes que vienen a defender la posición de la mujer y de la familia, porque trabajar el tema de la mujer y no incluir la familia, yo creo que trabajamos los textos un poquito cortos. Y con la Comisión de Cultura, la Comisión de Cultura siempre, casi siempre, está direccionado a trabajar esos proyectos de ley que vienen a resaltar figuras del ámbito nacional, personas que han tenido una trascendencia, proyectos de ley que vienen a rescatar monumentos, más o menos en esa temática va la Comisión de Cultura y es una de las comisiones que trabaja arduamente. A veces dicen que los diputados no trabajamos. Sí, sí, hay muchas quejas en el municipio, a veces yo digo que yo lo miro así. Sí, y yo pienso que hay que ir a la Cámara de Diputados y hay que ver las diferentes comisiones. Y hay que ver la responsabilidad que cada uno de los diputados tenemos con los temas que nos apasiona y con lo que nos identificamos, porque cada diputado tiene su forma de trabajar. Por ejemplo, la parte de la diputada Ana María Peña, mi fortaleza es la acción social, porque desde que tengo una formación, desde muy jovencita, pertenecía a clubes culturales, me desarrollé en ese ambiente y la labor social ha sido mi fuerte y tuve la oportunidad de encontrarme un compañero de vida, mi esposo, el doctor Franz Soto, que también es un comunitario de Carta Cabal y hemos hecho la combinación perfecta y hemos seguido trabajando en toda la parte que es social. Ana, ¿cómo está el partido en Santo Domingo Oeste? El partido dominicano, ¿cómo está? Sí, el partido de la liberación dominicana en Santo Domingo Oeste ha venido en una trayectoria de modernización, de recomponer el partido. Nosotros estamos bien emocionados porque tenemos un partido ahora con una estructura mucho más fuerte, integrada por muchos jóvenes, que eso es lo que nos apasiona, que en Santo Domingo Oeste la juventud está trabajando de manera decidida y responsable con el partido de la liberación dominicana, pero un sector también que está muy identificado y muy adentrado con muchos presidentes del comité intermedio es el sector magisterial. Y si hay unas personas que saben comunicar, que saben trabajar y que saben cómo trabajar con la gente, es el sector magisterial. Y la verdad que el partido es realmente un partido muy renovado, robusto, un partido que va ahora a trabajar para subir sus diputados, vamos por más regidores, vamos por la alcaldía de Santo Domingo Oeste, que nosotros entendemos que el partido de la liberación dominicana ya es tiempo que con la fortaleza y con la estructura partidaria que tiene, nosotros tenemos todos los activos para nosotros en el 24, por fin tener un alcalde del partido de la liberación dominicana. Diputada, en ese mismo orden que van por la alcaldía, ¿Cómo está el proyecto de Fran Soto? Aquí en Santo Domingo Oeste, ¿cómo está? Bueno, yo pienso que, debería decirlo él, pero ya que tú me lo preguntas, pues yo voy a abordarlo. Pero ¿quién mejor que yo? ¿Quién mejor si no está aquí su mujer? Mira, yo siento, y así me hace sentir caminar con Soto, que Soto es la experiencia, es la gerencia y es un verdadero hombre oeste que se ha venido preparando. Soto ha estado participando en diferentes estamentos, fue diputado, fue director del área 7 de salud, dirigió de manera magistral el hospital Marcelino Vélez, pero sobre todo es un hombre que ha demostrado gerencia en todo esto y en todos estos estamentos que le ha tocado representar, que eso le ha dado el aval para certificarlo como una persona que puede dirigir el municipio de Santo Domingo Oeste, que tristemente desde su fundación nosotros hemos sentido que no hemos tenido suerte en los gerentes que han dirigido Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste se siente como la cenicienta del país. Cuando nosotros vemos los indicadores que se presentan de estos organismos que tienen la responsabilidad de evaluar los ayuntamientos y vemos la puntuación, nosotros decimos que realmente Santo Domingo Oeste no se merece el desfilfarro, el descalabro que nosotros hemos tenido con estas autoridades. Son autoridades que no han tenido esa herencia de desarrollar de los activos que tiene Santo Domingo Oeste, explotarlo y que nosotros como municipio de Santo Domingo Oeste nos sintamos orgullosos de que una provincia, la quinta provincia más importante, el municipio más importante del país esté en las condiciones que esté. Está muy arrabalizado, muy sucio, con unos indicadores de estructura que no tiene. La casa municipal, nosotros no tenemos funeraria. Cada proyecto que emprende la alcaldía es un escándalo. Ahí pudimos ver que estuvimos trabajando conjuntamente con cada uno de los productores que está en ese mercado tan emblemático que ahí con una cantidad de millones significativos se ha hecho un mercado, un cutrichín, unas cosas con tarima, con una terminación no de tercera sino de cuarta, o sea, algo que se inunda. Y cuando nosotros vemos la cantidad de dinero que se ha destinado, bueno, hay ingenieros que dicen con la mitad de eso yo hago más de lo que se ha hecho porque nosotros entendemos que Santo Domingo Oeste necesita estar dignificado. Los productores que dan su vida en un mercado que tiene muchos años y por fin nosotros dijimos, bueno, por fin se va a dignificar. Y nosotros hemos visto, le hemos dado seguimiento y realmente ha sido abusivo los espacios, la división, la ventilación, la estructura física que se ha desarrollado. Pero si nosotros caminamos en el municipio de Santo Domingo Oeste, nosotros podemos ver que realmente hace falta un gerente. Y yo entiendo que el doctor Franzotto con su capacidad, con su nivel de gerencia, con su dedicación y con todos sus proyectos que nosotros en el acompañamiento hemos visto, es la persona que puede hacer sentir a cada uno de los municipios de Santo Domingo Oeste orgullo de que somos gente oeste. Diputada, una preguntita, ¿cómo está su candidato Abel Martínez en Santo Domingo Oeste? Es que no puedo decir, tú sabes que se han rumulado en las redes sociales que obligatoriamente para llegar pueden hacer una alianza con la fuerza del pueblo. ¿Qué tú no puedo decir de eso? Es un asunto cuando termina de los números de haber en Santo Domingo Oeste. ¿Qué información tiene usted sobre eso? Mira, lo primero es, voy a iniciar por la última parte que tocaste y es el nivel de alianza. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones y programas que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que al igual que todos los partidos, en todos los procesos se han hecho alianza. Ahora bien, en este momento el Partido de la Liberación Dominicana está aliado con el pueblo. Y yo te digo que el Partido de la Liberación Dominicana en toda la geografía nacional es un partido que tiene estructura, un partido que está fuerte. Ahora bien, en Santo Domingo Oeste nosotros hemos basado en la estructura partidaria, trabajado la candidatura de Abel Martínez de manera fuerte. Él estuvo el día pasado visitándonos, estuvo recientemente y nosotros estuvo interactuando con las mujeres, con los jóvenes, con los productores, con los comerciantes de Santo Domingo Oeste, escuchando para enriquecer el programa de gobierno. Yo entiendo que el posicionamiento de Abel Martínez en Santo Domingo Oeste está sólido, porque cuando el partido está sólido, como es el caso del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros entendemos que su candidato, un candidato fresco, joven, trabajador, un candidato que ha dado cátedra de lo que es un ayuntamiento organizado, yo creo que el alcalde de Santo Domingo Oeste debería inscribirse los jueves en la tarde en una escuelita para que le enseñe a ser un verdadero ayuntamiento, da gusto ir a Santiago. Entonces, si Abel Martínez es un hombre gerente, ¿qué no hará por este país? Entonces, Santo Domingo Oeste ha demostrado que ama a Abel Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana va a preñar en el 24 las urnas de votos morados a favor de Abel Martínez. Pero, diputada, usted me acaba de decir que el candidato a la presidencia por el PLD, Abel Martínez, está sólido en el municipio. O sea, que podemos decir, líder y Isabel, que la fuerza del pueblo y el PRM no pueden buscar nada en el municipio ya. Bueno, yo realmente no me iría a los extremos porque hay que decir que todo el partido está en la calle. Tú me preguntaste de cómo está el Partido de la Liberación Dominicana y yo te he dicho el posicionamiento que tiene Abel Martínez porque la dirigencia se levanta en la mañana haciéndole entender a cada uno de los municipios la fortaleza de Abel Martínez y la gente acepta la propuesta, la gente le gusta Abel, le gusta la propuesta de gobierno que tiene y Abel inspira confianza. Pero nosotros no nos descuidamos y no decimos que los demás partidos no están haciendo porque eso sería... No, 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 yo no digo que no están haciendo. No, no, no. Es por el trabajo que tiene, de solidez que tiene el candidato. Es lo que yo creo, por lo que usted me está diciendo, que no debe de buscar nada para acá si se reelige el presidente Abel a Abel ni el expresidente Leone Fernández. No, ella lo que está diciendo es que cada quien tiene su trabajo. El PEL es el mismo trabajo. Sí, cada... Oye, ¿por qué usted nos da esa premisa de que él está sólido porque usted maneja los números? Bueno, nosotros decimos que él está sólido porque tal como tú dices, nosotros manejamos los números y hay una parte muy importante en un candidato y es una de las principales fortalezas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un candidato con una tasa de rechazo y una propuesta firme. Nosotros hemos visto en las encuestas cómo el crecimiento sistemático que tiene nuestro candidato, eso es lo que te dice a ti, hay candidatos que están en un techo, que suben uno, bajan uno, suben uno, bajan uno. Ahora bien, cuando tú ves que un candidato va escalando de manera sistemática, eso te dice a ti que no ha llegado a un techo porque aquí hay candidatos que nosotros lo hemos podido ver que en las encuestas no tienen un crecimiento, ya tienen un techo, entonces eso es peligroso en un candidato. Y esas son una de las fortalezas principales, además de las propuestas, además del nivel de gerencia que tiene, que es un hombre sensible, que es un hombre que trabaja con las bases. Nosotros las mujeres sabemos también que en Abel nosotros podemos encontrar un hombre con propuestas, un hombre, si tú vas a la alcaldía de Santiago, el 60% de las gerencias están dirigidas por mujeres porque él confía en nosotros, pero también confía en la juventud. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando. Yo pienso que todos los partidos están en la calle, están trabajando, están posicionando a sus candidatos, pero cuando nosotros vemos la desesperación de otros candidatos y el atropello que quieren hacer una embestida agresiva de propaganda, eso te quiere decir que los nervios están apoderándose porque ellos también manejan encuestas. Y es duro cuando tú ves que tu candidato te baja puntos. Y ustedes han visto las encuestas nacionales. Aquí hay candidatos que han bajado puntos considerables. ¿Cómo ve Ana María el desarrollo y el gobierno que viene encabezando Luis Sabinadel? ¿Cómo lo valoriza? Bueno, yo pienso que... Usted que está en la cámara y usted tiene toda la información ahí. Y sobre todo estoy en la calle. Yo entiendo que la calle es el termómetro que te dice a ti por dónde va la cosa. A veces cuando yo veo la gente vendiendo algunas ilusiones políticas, yo le digo, señores, vayan a la calle que esa es la verdadera encuesta. Yo entiendo que esto ha sido un gobierno indolente, un gobierno de popi, un gobierno de empresarios, y que a la clase pobre este gobierno le ha dado duro. Y la clase pobre aquí es determinante. O sea, cuando tú vas a los supermercados, eso es incuestionable. A ti a veces te llaman y te dicen, mira, necesitamos reponer algo de la compra, se acabó el arroz, se acabó tal. Y cuando tú vas a que te dicen 12 mil pesos, 8 mil pesos, y tú estás con dos funditas, tú dices, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pensando este gobierno? Diciendo que la cosa está buena, que nada está mal. Pero tú te puedes ir a los sectores. Mira la delincuencia. La delincuencia está, señores, Santo Domingo Este. Ustedes que manejan eso, ustedes han visto cómo está la delincuencia. No nos sentimos seguros, pero las oportunidades de los jóvenes han mermado. Yo entiendo que este gobierno va mal. Este gobierno ha demostrado que no es un gobierno sensible. Es un gobierno que todos los programas sociales lo ha contaminado. Nosotros hemos podido ver cómo el programa de la tarjeta, un programa de solidaridad, que era así, se ha politizado, son para los cuadros políticos. Nosotros hemos visto las pensiones que se han hecho, que se le han hecho a cuadros. Ahora nosotros hemos visto cómo algunos ministros, de manera desesperada, han tenido que decir qué ha estado pasando esos ministerios, como es un caso que está ahora en la palestra pública. Pero también vemos el abuso de una justicia que se ve que es una justicia imparcial, entre comillas. Una justicia que solamente tiene una visión. El PLD. Porque el PLD es el verdadero partido que en un segundo lugar le está dando agua que beber al gobierno. Y por eso nosotros vemos esa embestida a través del partido, al partido de la liberación dominicana. Desde que ellos bajan en las encuestas, de una vez removiendo expedientes, pero tienen 62 expedientes de este gobierno, de este gobierno que se vendió de transformación y que ha sido corrupto, que está parado en el ministerio público, pero no hay un preso. O sea, es una justicia que ha demostrado que está, que es parcial hacia un lado, que no es imparcial, que no es una justicia con una venda, sino es una justicia que está dirigida específicamente a destruir el partido de la liberación dominicana. Y déjenme decirle, el partido de la liberación dominicana es un partido que está estructurado con hombres y mujeres fuertes. Y a pesar de la embestida, estamos firmes, estamos fuertes. Y en el 24, Abel Martínez subirá la escalinata del Palacio Nacional, porque este pueblo ya no coge esa, este pueblo no se va a seguir engañando con un cambio que no existe. Diputada, hablamos de todo, pero ahora queremos saber si usted va nuevamente como diputada para 2024, para que el municipio sepa, o cómo está ese proyecto. Mira, nosotros ya empezamos a trabajar el rediseño de la candidatura nuestra. Su diputada Ana María va como diputada nuevamente. Y déjenme decirle algo, no solamente voy como diputada nuevamente, sino que luego de repetir ahora con el poder de Dios y el beneficio de los votantes Santo Domingo Oeste, su diputada Ana María Peña se va a preparar para yo ya no ser diputada, sino yo voy por la senaduría de Santo Domingo. Bueno, primicia, ¿eh? Primicia, ¿eh? Bueno, primicia, noticias reales. ¿Eso quiere decir ya que viene la división de provincia por ahí zumbando ya? Si usted dice eso, usted que está en la cámara metida. Sí, nosotros hemos sido abanderados de la división de la provincia, porque yo le voy a decir una cosa, a veces a través de los medios solamente se dice una parte, pero nosotros que sabemos la dimensión de la provincia de Santo Domingo, y es un territorio políticamente inmanejable, yo entiendo que a la larga aquí va a tener que dividirse el gran Santo Domingo. Y vuelvo y le digo, a los municipios de Santo Domingo Oeste, su diputada Ana María nuevamente va para repetir, para seguir apoyando, para seguir trabajando en los programas sociales, para seguir diseñando políticas que vienen a trabajar con los jóvenes, para seguir trabajando con los programas sociales que estamos trabajando con la escuela, tal es la revista que nosotros tenemos el programa ya de muchos años, que es fomentando el valor en las escuelas y en las familias que nosotros venimos llamando. Pero ahora para noviembre también tenemos el concurso Un Minuto, un cortometraje que se llama Un Minuto en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, pero seguimos trabajando con las charlas en las escuelas. Y vuelvo y les repito, para el 24 su diputada Ana María quiere repetir, pero me estoy preparando para en el 28 aspirar a la senaduría de la provincia de Santo Domingo Oeste. Así que su diputada no se detiene. ¡Usted me hace un aplauso, Lidia, por eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Un aplauso, Lidia, por eso! Queremos agradecerle que estuvo con nosotros por aquí, en este programa, que se ponen la oportunidad de venir a visitarlo. Tú sabes que este programa es suyo, de la casa, porque estás abierto, pero le agradecemos. Y antes hay que despedirse, una palabrita para la gente de las noticias reales y para Santo Domingo Oeste, que tenemos otro invitado ahí esperando. Bueno, quiero dirigirme a mi municipio de Santo Domingo Oeste. Decirle que, aunque Santo Domingo Oeste ha sido la cenicienta, no ha tenido gerencia, los municipios de Santo Domingo Oeste, en este momento, tienen la oportunidad de trabajar con las verdaderas personas que se sienten identificadas con su municipio. Nosotros tenemos propuestas en el Partido de la Liberación Dominicana de diferentes candidaturas. Vamos a evaluar los políticos. Pero su diputada Ana María quiere que le den la oportunidad de seguir trabajando con todos los planes sociales que nosotros tenemos, con los programas hacia la juventud. Seguir apoyando el deporte, como lo hacemos, de manera sostenida. Seguir trabajando con el tema que más nos apasiona, que son los adultos mayores. Sigan confiando en nosotros, que su diputada Ana María Peña va a seguir dando su milla extra para que el municipio de Santo Domingo Oeste tenga una legisladora que lo siga representando. Muchísimas gracias. Un aplauso. Vamos a la pausa, comenzamos, regresamos en breve. No se muevan de ahí, señores.